¿Qué es Tony Buzan? Tony Buzan se hizo famoso hace años por introducirnos a los mapas mentales, que son este tipo de dibujos que os voy a enseñar, como estos que podéis ver aquí. Estos dibujos no son otra cosa que un método revolucionario para organizar mejor nuestro pensamiento y para utilizar al máximo nuestras capacidades mentales. Urano publica ahora una nueva edición en nuestro sello Vintage. Es una edición completamente actualizada y revisada de este bestseller que está dirigido a cualquier persona que desee maximizar ya sea su creatividad, su rendimiento o su agilidad mental.